está por aquí. Mario, buenas tardes. Hola, Julio, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes hoy. Gracias, Mario. Pues sí, fíjate, Mario, hoy que es un día que por favor te pedimos que nos des tu primera lectura, tu opinión, tu análisis de lo que está sucediendo con este que es llamado a nivel mundial el lunes negro. Si te parece que pudiéramos entrar a qué es lo que está pasando desde tu punto de vista y luego un impacto en México, Mario. Claro que sí, Julio. Mira, primero los síntomas son que Japón, Corea y algunos otros países sus bolsas cayeron en la noche del domingo a lunes. Es la sesión, digamos, bursátil para abrir la semana y vimos caídas en Japón del 12%, en Corea del 10%, en Taiwán del 8%, que no se veían en 50 años en algunos de estos países, en el caso de Taiwán en 57 años. Es un fenómeno atípico, no podemos hablar de que simplemente, digamos, es especulación o que, digamos, pasó algo que es insignificante. Yo creo que es un síntoma serio que se debe tomar como tal. Raras veces vemos así lunes negros con semejantes caídas y en ese sentido, pues, después de ese, digamos, malestar asiático aquí en América y en Europa no estuvo tan fuerte, pero que el Nasdaq, que es la bolsa especializada en alta tecnología de Estados Unidos, esté cayendo 4%, pues, insisto, sí es para considerarse, ¿no? En el caso mexicano, el IPC 1% por diversos motivos. Es menor la caída, pero en el caso de Argentina, por ejemplo, es del 10, ¿no? Y ahora, ¿cuál es la enfermedad? Porque estos son los síntomas, no más. ¿Cuál es la enfermedad? El jueves, más o menos, de la semana pasada, se dio a conocer el dato de desempleo de Estados Unidos. Continuamente hemos visto una moderación en la creación de empleos en la economía, pues, que sigue siendo la más grande del mundo junto a China. Y eso, pues, ha causado cierto malestar, cierto inconveniente, cierta incertidumbre. La tasa de desempleo ha subido, ya está cerca de ronda del 4.5%. Y además tienen cierta inflación que no le ha permitido la Reserva Federal bajar tasas de interés. En un ambiente donde se pierda dinamismo económico, la economía real no está, digamos, pujante, pues, eso hace que las bolsas entren en cierto pánico, cierta zozobra, inquietud. Y, pues, hemos visto a lo largo de los últimos días, pues, que se empieza a materializar un nerviosismo por una posible recesión en Estados Unidos. Y quizá a nivel mundial es más complicado a nivel mundial, porque hay economías que siguen creciendo, como India, y otras en el continente africano a tasas muy altas. Y eso más o menos compensa lo que pueda pasar en países desarrollados. Pero de cualquier forma, y ahora paso a México, pues, eso en un mundo hiperglobalizado, pues, hace que las naciones emergentes, como es el caso de nuestro país, no estén exentas, ¿no? Seguimos estando muy expuestas al comercio con los Estados Unidos. Hemos visto, por ejemplo, en el caso del peso una depreciación importante, porque hay una fuga, una salida de activos de riesgo, como son los accionarios, a activos donde se suelen refugiar los inversionistas, como es el oro, como es el caso del dólar, como son los bonos del tesoro en Estados Unidos que están libres de riesgo. Y, en ese sentido, pues, todos los países emergentes en general, cuando hay este tipo de incertidumbre o nerviosismo, al que hay que agregar, por cierto, Julio, cuestiones geopolíticas, como puede ser un contraataque de Irán a Israel por el asesinato de altos miembros de las guerrillas, digamos, de Medio Oriente, pues, eso también está causando definitivamente, pues, que haya una expectativa de qué es lo que va a pasar a continuación con la economía mundial. No hay muchas certezas y eso es lo que está ocasionando en estos momentos el pánico bursátil, ¿no? Mario, y, pues, son muchos factores, son muchos factores que están concurriendo en este momento y, en México, obviamente, pues, tenemos la percepción de una larga temporada, de un peso fuerte y de indicadores macroeconómicos positivos. Hoy el presidente de la República ha dicho, aún podemos resistir, podemos resistir aún un poco más. Y, bueno, pareciera, ¿cuál es tu lectura de los datos de hoy? Hoy, pareciera que el impacto no es tan avasallador o tan terrible como en otras latitudes. ¿Lo ves así? O si es muy grave y terrible, por un lado. Y, por otro, si de verdad puede haber una fortaleza económica de México que le ayude a sobrellevar estos vendavales, tormentas o huracanes. Mira, yo creo que el caso mexicano es distinto del caso japonés o el caso coreano porque aquí hay finanzas públicas más sanas, hay mucho menos endeudamiento. Japón es la economía más endeudada del mundo. Es también una bolsa muy expuesta a la alta tecnología, cosa que no sucede en México. Por ejemplo, tenemos un sector automotriz importante, pero no tenemos ninguna armadora que cotice en nuestra bolsa, ¿no? Por citar solamente un ejemplo, los semiconductores, que en estos momentos están causando muchos ruidos porque las valuaciones de los activos de las empresas de semiconductores crecieron demasiado en anticipación a lo que podría ser una burbuja de la inteligencia artificial que demanda más capacidad de procesamiento. Y, entonces, ¿quiénes son los más beneficiados? Pues los fabricantes de semiconductores como Intel, como TSMC, que es de Taiwán, un poco Samsung, ¿no?, que es de Corea. Y, entonces, empezamos a ver que se inflan, se inflaron durante los últimos meses o años sus cotizaciones y ahora puede haber cierta corrección y eso, pues, tienen tanto peso que inciden demasiado en los índices, ¿no? Eso, por un lado, México no enfrenta eso. La bolsa mexicana de valores no tiene tanta importancia como sí la tiene en otros países. Muy poca gente, digamos, depende directamente o invierte directamente en los mercados bursátiles. Por supuesto que hay inversionistas, que hay pensiones que sí están ligadas a la bolsa mexicana de valores, pero no es tanto como en otros países, sobre todo los desarrollados, ¿no? Y, en ese sentido, pues, en México no tiene tanto impacto en términos bursátiles, donde sí vemos impacto en las monedas. La moneda del peso, pues, es una moneda muy transada, muy líquida y sí estamos viendo depreciación en los últimos días y semanas. Y, realmente, pues, son muchas las monedas que en estos momentos están cayendo frente al dólar. Por lo que mencionaba antes, que los inversionistas tienden a refugiarse en aquellas monedas de reserva, monedas de países en desarrollo, deuda de países, digamos, o deuda soberana de países desarrollados. Entonces, hasta cierto punto es normal. Entonces, México sí tiene algunas fortalezas. Sí veníamos viendo, ojo, una debilidad de la economía mexicana en los últimos trimestres, muy incondicionada por lo que te digo, es una debilidad en Estados Unidos, más o menos por allá del tercer, finales del tercer trimestre, comienzos del cuarto, el año pasado, México empezó a perder dinamismo, en particular la manufactura. Hemos visto, pues, mucha, una moderación importante en la creación de empleo también en México, no solo en Estados Unidos. Las tasas, las elevadas tasas de interés del Banco de México definitivamente no ayudan, ¿no? Aunque en este caso podría ser una carta a favor hacia futuro, ¿no? El Banco de México sí tiene espacio para recortar la tasa de interés, cosa que en algunas otras economías no hay tanto, ¿no? Y también, pues, México este año decidió, pues, tener un déficit primario, es decir, gastar más de lo que ingresa antes de todo lo que tiene que ver con el pago de deuda para cumplir con las obras de fin de sexenio, ¿no? Para no dejarlas incompletas, que tiene una racionalidad, pues, importante, ¿no? De no dejarle al siguiente gobierno pendientes de que las obras puedan entrar antes en operación, lo cual también reduce costos. Y para el siguiente año la duda es cómo se va a plantear el presupuesto, si se va a plantear con, digamos, austeridad renovada o si se va a dar ciertos grados de libertad. Y ahí es una decisión que tiene que tomar, por supuesto, Claude Chinguán junto con el secretario de Hacienda, de qué tanto es tantito, hasta dónde se puede estirar la cuerda. Va a haber algunos factores que ayuden al siguiente presupuesto, como que se espera que se recorte la tasa del Banco de México. ¿Qué implica eso? Que, pues, si recorta la tasa, el gobierno tiene que pagar menos intereses a las personas que tienen deuda mexicana, por ejemplo, de CETES, y eso, pues, va liberando cierto espacio fiscal, ¿no? También que ya no se van a tener que cerrar ciertas obras de infraestructura, sobre todo los grandes proyectos, y eso también le da cierta flexibilidad a Claude Chinguán para ir eligiendo por dónde gastar, ¿no? Entonces, en general, Julio, te diría que la economía mexicana sigue siendo fuerte, pero que vivimos en un mundo globalizado, donde además, ahorita, una de las principales preocupaciones viene de Estados Unidos, de donde México tiene dependencia, en particular las exportaciones. Entonces, si se complica demasiado el panorama internacional, que, ojo, todavía no es un hecho, ¿no? Hay que ir monitoreando poco a poco, la coyuntura cambia de un momento para otro, mañana salen, por ejemplo, los gobiernos a anunciar que aumente el gasto por los bancos centrales, anunciar recortes de la tasa de interés, y esto definitivamente calmaría ciertas ansias. Entonces, definitivamente los gobiernos tienen su parte, puede revertirse esta tendencia de un sentimiento en deterioro, y en ese caso, pues, México podría salir sin problema, ¿no? Si se llegara a complicar y Estados Unidos entra en recesión, bueno, tendría muchas implicaciones, una de ellas políticas, probablemente Donald Trump ganaría sin mayores apuros, ¿no? La pregunta es, si hubiera una recesión a Estados Unidos, si se va a materializar en este año, en el siguiente, o cuándo, ¿no? Esas preguntas están abiertas, nadie tiene la respuesta contundente, y mucho dependerá, insisto, de cómo vaya evolucionando la coyuntura, ¿no? Bien, Mario. Pues, muchas gracias por todo este panorama y esta descripción de lo que está sucediendo, las expectativas y el contexto. A reserva de lo que desees agregar, como siempre agradecidos por tu presencia y participación aquí, Mario. Gracias a ti, Julio, por el espacio, y pues solamente decir que, insisto, muchas veces hay falsas alarmas, hay lunes negros, que hay algunos de ellos que sí terminan siendo, pues, como, digamos, pregonan o advierten de alguna recesión, y otros que simplemente son efímeros, ¿no? Esperemos que sea este segundo caso, ¿no? Por lo pronto, un abrazo. Igual, Mario. Muchas gracias. Mario Campa. Hasta luego.